¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscura... ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Ghost of a Tale, en otro episodio, y os quería decir una cosa. Antes de nada, ya estáis tardando en dar like al vídeo, porque va a ser un episodio con muchas novedades, y otra cosa que os quería decir que no era esa, era, ¿qué preferís? ¿Vídeos un poco más largos, de media hora? Es decir, que sean un poco más largos de lo habitual, es decir, menos de 30 minutos, que es lo que suelo hacer, o preferís vídeos de menos de 30 minutos, pero con mi careto por aquí abajo, lo digo porque mi cámara solo admite 30 minutos de vídeo, y por eso os lo pregunto, vosotros elegís el próximo episodio, o los próximos episodios ya se irá viendo, pero sí, vosotros decidís, a ver, ¿cómo lo veis? Vamos a seguir, y vamos a ir a por la nueva zona, que no me acuerdo cómo se iba. Muy bien, Steve Flair. Bearwell Action 1. ¿Por dónde era? Vale, me acuerdo más que menos, pero más o menos. Teníamos que ir a la... ¡Ay! ¡Que me pilla! No, no me puedes ver. ¿Y este cómo me ha visto? Señor, creo que es por la par... Sé que tenemos que entrar. ¿Dentro? ¿Pero dónde de arriba? Tenemos que ir por dentro... Y por fuera a la vez. ¿Cómo te quedas? ¡Muerto! Va, 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 va. Creo que era por aquí. No me puedes ver, porque llevo un traje especial. Vale, 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 vale. Palos, palos. Y lo distraemos. Por supuesto. Aquí, como veis, no podemos entrar, pero... No nos ve, pero nos podemos esconder aquí. Y desde aquí... Es que tengo que ir a la parte superior, pero no me acuerdo cómo acceder, como todo. Como todo mayormente. A ver. Aquí es donde estábamos antes, ¿verdad? Sí, acierto. Era tan fácil como seguir. Por aquí hemos venido antes. Sí, muy bien. Ya me han pillado. Ya me han pillado. Estoy facet. Quiero recuperar energía. Vale. Están desconcertados ahora, ¿eh? Más o menos. Qué justo te ha ido, amigo. Por aquí no es. Es que es como un maldito laberinto. Venga, era en la parte de aquí. Y justo por aquí atrás se podía acceder yendo por la escalera. Por aquí. Es que el mapa está un poco hecho como el orto, ¿sabéis? Por... Creo que era por aquí. Sí. Desde aquí arriba lo tendremos un poco mejor. Tocamos el contrapeso y ya está. Y así lo solucionamos todo para subir arriba. Este mecanismo todavía no lo tenemos activado. Esta puerta, digo. Y desde arriba podremos seguramente acceder antes. Porque está de camino. Qué cosita más bonita que se esconde en el contrapeso. Nadie se da cuenta que se mueve ese contrapeso. Deben pensar si las debe estar con su mercancía preferida. ¿No te dices algo más? ¿Dónde está mi catalejo? ¡Uf! Vamos a hacerle sinceros, ¿vale? Vamos a hacerle sinceros. ¿Y qué has hecho con él? Se lo di a mis amigos. ¿A quién es? A los dos ratones del carabazo. Se lo voy a decir. Voy a ser sincero. ¿En quién brollo te has metido, Tilo? No puedes fiarte de ellos. Eso mismo me dijeron ellos de ti. Bueno, que sepas que te han tomado el pelo. Quiero ese catalejo, Tilo. Vas a ir a recuperarlo. Haré lo que pueda. Ahí ya está. Seguro que se te ocurre algo. ¿Nunca duermes? Los mensajes llegan a todas horas. Por eso prefiero dormir aquí en lugar de los barracones. Pero antes de amanecer, la cosa suele estar tranquila. Suelo aprovechar entonces para pillar un par de horas de sueño. Deberías sentirte muy solo. Prefiero la compañía de los mensis. Su conversación es más interesante. Vale. Pues muy bien, la hemos liado. La hemos liado un poquillo. Un poquitín. Bien. Al menos estamos dentro de la caseta. ¿Aquí él lleva casco? Lo digo para intentar. Porque no sé si tengo alguna botella. Vale. Y mirar de dormirlo para ver si tiene alguna llave que nos interesa. Porque si no lleva casco lo podemos stunear con una botella. Vale. ¿Tienes algo? No tiene nada. No tiene nada. Me cago en la leche. Por desgracia. Pero sí, podríamos lootear bien la zona. ¿No hay nada más? Pobrecillo. Por aquí era. Muy bien. Por desgracia me ha pillado. Corre, pequeñino. Torre solitaria. Estamos más o menos... ¿Nos podemos esconder así? ¿O nos pilla? ¡Ostras! ¡Qué justito! ¡Qué justito nos ha ido! Bien, bien, bien. Estamos en la torre solitaria. No sé qué hay aquí. Ni qué demonios va a ocurrir. Pero sí, estamos aquí. Eso es lo que cuenta. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hay? A lo mejor sería mejor venir de mañana. Venir de día. Para ver un poco mejor, pero... Zeta lunática. Perfecto. Zeta clara de luna. Muy bien. Aquí se puede ver algo. Oh, aquí atrás hay cosas. Más setas. Aquí casi nos engancha esto. No voy a pensar... ¿Qué es esto? ¿Abejas? ¿Son las abejas? ¿Ostras? ¿Y si... ¿Lo tiramos? Vale. En teoría, la abeja reina... No ha habido una traqueatura más valiente y más humilde. Esto, pero... Abeja reina. Miel. Maravilloso. Maravilloso. ¡Uh! ¡Qué escondido estaba! ¡Qué cabroncetes! Vamos a coger todas las setas que veamos. ¿Veis? Que se ven con el talento que hemos conseguido. ¿Esa es una palmatoria para esto? ¿Para qué? ¿Para quemar las hojas estas? Encendemos. ¿El viento inoportuno apaga las velas? Estoy flipando un poco ahora. ¿Dónde demonios estoy? No podemos. Tenemos que ir con mucho cuidado, ¿eh? Vale. Ojo con todo lo que hay por aquí. Mira la cantidad de setas que hay. ¿Qué es? ¿Qué es este objeto que acabamos de coger? Bien. Madre mía. Estamos... Somos los expedicionistas. Se dice así. Bien. Vale. Un montón de setas, pero un montonazo. Vamos a coger todo lo que podamos nosotros. Siempre que sean con un buen propósito. Aquí podemos subir o algo por el estilo. Parece que no. Pero hay una set aquí. Ojo con las trampas, ¿eh? Estamos investigando muy a lo loco y no sabemos qué nos podemos encontrar. Sigue habiendo trampas y ahí hay dos. Un momento. Estoy adentrando por aquí atrás y seguro que no hay nada. Voy a volver por donde estaba. Antes de caerme. Voy a tener que volver a empezar. Ojo con las trampas. Este debe tener alguna llave. ¿Creéis? Pues no lo sé. Bien, 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 bien. Mira que hay aquí arriba. Con botellas, con botellas. Con lo que sea. ¿Vale? Aquí yace o huye. Con su leal arco. Miel y la abeja. Perfecto. Esto lo podemos quemar también. El viento vuelve a apagar las velas. Los muertos vigilan susurras. Ostras. Vamos a ver. Trampas. Ojo a las trampas. Estamos encontrando un montonazo de setas. Un montón. Otra más por aquí. Menos mal que tenemos este talento, ¿eh? Menos mal. ¿Y dónde está el amiguito que hemos encontrado antes? Bien. Bien. Mira, que viene, que viene, que viene, que viene. Vamos a escondernos. ¿Cómo me has visto, amigo? ¿Cómo se supone que me has visto? Bien. Vamos a ver si tiene... ¿Tiene algo? ¿Tiene alguna llave? Yo creo que... Debe tener alguna llave. ¡Madre mía! Ah, grano, grano, grano. No, parece que no tiene ninguna llave, ¿eh? La verdad que no. Dejemos un poco cagadetes. Vale. Y vamos para el centro ya, ¿no? Muy bien. ¡Vayas! Hay muchas setas. ¡Madre mía! ¡Una puerta! ¡Por tu vida! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! Bien. ¡Madre mía! Tenemos que ir con cuidado con este señor. ¿Veis que hay un montón de setas todavía? No sé tan nocturnial. A lo mejor de día salen unas setas y de tarde salen otras. Tenemos palmatoria, ¿verdad? Sí. Inscripción. Al Dios, poeta de corazón. Guerrero por necesidad, librado por la tormenta de fuego esmeralda por el filo de su amada. Vamos a quemar esto también. A ver si nos deja esta vez. Las veas parpadean y se apagan. El viento es una advertencia de que hay que honrar a los muertos en el mismo orden en el que cayeron. Mmm, interesante. Muy bien, Asho One. Vale. ¿Aquí en el centro podemos entrar? Es que no sé dónde está el... ¡Oh! ¡El amiguito! Hay un montón de setas. Me interesan las setas. Vale, vamos a intentar entrar. Pero es que tenemos que ir con cuidado con las... Con las trampas. Vamos a... ¿Tan rápido camina ese tío? Vale, vamos a intentar entrar en el centro. ¡Uy, la trampa! Se está haciendo de día. Muchas, 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 muchas hay. Muchísimas setas. Vale. Esto a lo mejor luego tiene una entrada para venir por aquí. Vale, podemos... Creo que apagar la vela. Para entrar... Por aquí encima. La entrada está como un poquitín más allá. Debe estar por aquí. Mira, 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 mira. Pero seguro que necesitaremos la llave. No podemos pasar. Una rosita. Por aquí no podemos entrar, pero hay otra entrada. Hay otra puerta. El señor va dando vueltas. El señorito. Vale. Quiero ir por... ¿Dónde he venido? No, por la otra parte. Por ahí abajo. Exactamente. Por aquí era donde quería... Me quería meter antes que me ha pillado. Vale, 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 vale. ¿Está abierta? Muy bien. Uf, qué mala pinta esto, ¿no? Vale, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. Palos. Sube por aquí, sube por aquí. Vale, está subiendo por la otra parte. En la armería estamos, tíos. Estamos en la armería. Y esto pega aquí. Madre de Dios. I'm fucked. Vale. Volvemos, volvemos. Ahora le podríamos cerrar aquí. Vaya que sí. Lo hemos podido encerrar. Que se joda. Así ya no nos molesta. Hemos investigado esto un poco más tranquilos. Lo que esta música de fondo nos va a entorpecer todo el rato. Estamos en la armería. ¿Y esto de aquí? Necesita la llave de la armería y esta la debe tener el colega, ¿verdad? Él la ha abierto. No me puedo esconder. Estamos en la armería, chicos. Bien, 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 bien. Buah, estamos en la armería. Estamos en la armería. Tiene alguna llave, ¿verdad? Tiene alguna llave. Tiene alguna llave. Tiene una llave. Tiene esa llave que me interesa. Me interesa tu llave. Quiero tu llave. Tenemos que pillarle la llave que lleva, ¿eh? La llave es súper importante. Si la lleva es porque se la podemos coger. Directamente. Con cuidado. Si no lleva ese casco, se la podríamos tirar a él. ¿Veis que aparece como una X? Cuando se pare arriba, tenemos que atacar. Voy a atacar. Tenemos que cogerle. La llave. Me cago en la leche. Vale. A ver. Esto es para que patine. Para que el personaje patine. Míralo. Míralo. Esto es para que patine. Tenemos que poderlo tirar. Muy bien. Le hemos hecho caer. Llave de la almería. Maravilloso. Le hemos hecho caer con eso. Muy bien, Stifler. Very well, Asion One. Vale. Esto lo podemos cerrar. Uf. Investigar tranquilamente. Llave del almacén de la almería, de verdad. Aviso. El brisancio es una sustancia extremadamente volátil. No golpear ni agitar. No transportar sin compañía. Encender mecha con una vela o chispero. Utilizar con precaución. Cualquier consulta acerca del brisancio deberá ser dirigida al herrero que está en la forja. Debe ser eso que hay aquí dentro. Vamos a investigar ahora. Velas y florines. Tenemos esto para... Vamos a curarnos. Conviene que nos curemos. Bien. Grevas de guarda. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos, tíos! ¡Lo tenemos! ¡Qué contento me pone esto, Dios! No hay nada en la escena. Podrías pillar un arma. Digo yo, ¿no? Amiguito. Y ya está. No hay nada más. Esta llave necesitamos. Y a ver. Esta puerta que se ha abierto, ¿cómo se ha abierto? ¿Cómo se ha abierto esta puerta? Antes no estaba abierta. Me gustaría poder abrir... La puerta del atajo. Que al menos tenemos eso. Ya podemos ir a hablar con... Con mucha gente. ¡Hola! Me piro, amigo. Lo siento, pero me piro. Tenemos dos atajos abiertos. La llave de la armería. Y por aquí esto. Maravilloso. Ahora tenemos que ir a hablar con... Nuestro amigo. Vale. Este... Lo podríamos hacer caer con más. No tenemos. Para afuera, para afuera. Por aquí. Bien. Tenemos que ir a hablar con... Muy bien. Justo donde queríamos. Y tenemos que volver... Ahí donde estábamos. Nos falta una de las abejas por llamar. Y ahora que tenemos el traje del guarda, del desto... Vamos a ver qué nos dice el señorito Tilos. A cambio. A ver. Ahora que tenemos la armadura... Ostras. Tenemos que ir a buscar el... El catalejo. Teníamos que ir a buscarlo. Sí, 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 sí. Y creo que me fío más de este hombre que no de los de abajo. Hola, amigo. ¿Y bien? Tengo el antídoto y he encontrado la armadura. Y bien. Póntela. ¿Vale? No nos podemos cambiar delante él, como ya sabéis. Ah, toma por culo. Y nos ponemos la armadura que está aquí. Poner disfraz. ¡Toma ya! ¡Vamos muy lentos! ¡Cómo mola! ¿Todo bien? ¿Qué tal estoy? A ver, ¿qué tal estoy? Estás ridículo, pero servirá. Sin embargo, me temo que hay órdenes de que te presentes ante el comandante. ¿Dónde está el comandante? Su oficina está en la galería del patio sur sobre los barracones. Ahí lo encontrarás. Un guardia nuevo, llegado de Yuba. Lo que me sorprenderá es que no quisiese verte. Entonces supongo que no tengo otra opción. Todo irá bien. La patrulla te congregará pronto. Aquí tienes. La rata te da una serie de documentos doblados y sellados con cera. Entrega esto al centinela. Quédate cerca de los demás hasta que tengas oportunidad de escabullirte. ¿Qué debo buscar? Píllala. La rata te tira una moneda. La toma sintiendo su peso en tu garra. Atravesando las catacumbas en el sepulcro del héroe de reina, encontrarás un pequeño cofre de madera como de este tamaño con ese mismo emblema grabado en plata en la tapa. ¿Cómo sabéis que está allí? Lo está, estoy seguro. ¿Qué significa la inscripción? No lo sé. Tal vez algún tipo de ofrenda o oración. Mira, estoy dejando esto en tus manos. Me encargaré de ello. El otro termino es un lugar traicionero. Ten cuidado con en quien confías. Confío contigo. Ajá. Ojo, cuidado con él también, dice. Aunque lo cierto es que no te queda otra. Es un mundo peligroso para un pequeño ratoncito. ¿Te ha entrado el miedo? Vale, me tengo que ir. ¿Y ahora nos podemos como camuflar? Qué guapos estamos. Con la botella no queda muy bien, pero con esto, con un palo. ¡Guau! Soy fuerte como una roca. A ver, ahora nos tenemos que ir a tomar por saco, ¿verdad? ¿Y lento? Ah, no, no podemos ir despacio. Es decir, ahora en teoría, vamos a mirar. De guardar la partida. Guay, le cuesta saltar. Guardamos. Guardamos, por si acaso. Y bien, y ahora sí. Nos vamos. A ver cómo actúa la gente que nos ve. Cómo actúan. En teoría no deberían vernos. O deberían actuar igual. Porque somos un comandante, ¿no? Nos vamos muy despacio, tíos. ¿Veis cómo no dice nada? ¡Alto! Identifícate. Ostras, que podemos hablar con los guardias. No te había visto nunca por la fortaleza. Me acaban de trasladar de la ciudadela de Yuva. ¿Yuva? Mi hermano está en Yuva. With Renga, ¿lo conoces? Yuva es un lugar muy grande. Todo el mundo lo conoce. ¿En qué escuadrón estabas? En el quinto. Ah, entonces estabas en el foso. Eso lo explica todo. ¿Algo de lo que informar? Un prisionero ha escapado de su celda. Un ratón. Lo buscaré. Sí, te prometo que a mí seguro que no me da... Que no me la da con queso. Será mejor que siga. Ah, pero si eres gabarra. El comandante quiere que te presentes en su oficina. Perfecto. ¡Vamos camuflados! ¡Vamos camuflados! Y creo que, chicos, ahora que tenemos todo esto... Vamos a dejar el episodio por aquí. Aunque llevemos 30 minutitos, vamos a dejarlo por aquí. Pero dejaros con el hype. O incluso hablaremos con el prisionero. Y luego tenemos que volver aquí. Tenemos que volver a... A ver si encontramos... A ver si encontramos la otra abeja. Hola. ¡Hay un prisionero suelto! ¡Estáte a ojo a... Avisor! Lo haré. Por Dios, ser asqueroso. Será mejor que siga. ¿Ya ha sido la oficina del comandante? Estoy de proceso. Pesaos. Que sois unos pesaos. Iría a los ratones, a mis, entre comillas, amigos, a cagarlos. A asustarles de una manera impresionante. ¿Podemos saltar? ¿Podemos saltar por aquí? Pesamos demasiado. Tendremos que ir por el método tradicional. Ahora estamos subiendo. A ver, no sé dónde está la oficina del comandante, sinceramente. ¿Dónde está? En el sur, ha dicho nuestro amigo. A lo mejor es el que está aquí arriba. ¿Nos puedes ayudar? ¡Oh! ¡Es este de aquí! ¡Podemos hablar con él! ¿Verdad? ¡Tú! ¿Cómo te va, recluta? Gabarra, recluta, Gabarra. ¡Gabarra, recién llegado de lluvia! Bueno, ahora estás aquí. ¿Tú no comes? ¿No te has enterado? El comandante ha ordenado que alguien se quede aquí de servicio durante las comidas. Suena inteligente. Sí, andar de farra, pelear, apostar, robar... Aquí pasa de todo. Será mejor que siga mi camino. De acuerdo, pero recuerda, como los tres problemas vas a pasar la noche en una celda. Me parece bien. ¡Hombre! Tú debes ser el comandante, ¿no? O ahora podemos hablar con él. No sé si es él. Porque antes... ¡Taur! ¿Qué te trae mi mesa, chaval? He oído que te gustan los juegos de azar. Este no es el comandante. Así es, ¿estás interesado? Aquí estamos jugando. Al siete. Se acepta la apuesta de dos a cinco florines. Y tienes que tener al menos cinco florines para jugar. ¿Te apuntas? Recuérdame las reglas. Muy bien, lanzamos un dado dos veces. El resultado es mayor si la suma es ocho, nueve, diez, once, doce. Menor si la suma es dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y siete, si la suma es igual a siete antes de la primera tirada, tienes que apostar por uno de esos resultados. Si ganas la apuesta, por mayor o menor, te llevas el doble de lo apostado. Buah. Y si es siete, cuatro veces lo que jugaste. ¿Te apuntas? Apuesto a dos florines. Entonces, juguemos. Ahora, antes de tirar, tienes que elegir. ¿Crees que la suma de las dos tiradas será? Yo creo que será mayor. Será siete. Será siete. ¿Estás seguro? Sí. Tiro un dos. Tiro un uno. Dos tiradas de dado. Que suman en total tres. Lo siento, has perdido. Vale. Ha puesto cinco florines. Será siete. Sí. Un seis. Y un cinco. Que suman en total de once. Lo siento, has perdido. Vale, me piro. Me he dejado pelado. ¡Cabrón! A este... ¿Este lleva algo? ¿Lleva alguna llave? Parece que no. Y hablaré con la señorita, ahora que estamos un poco mejor aquí. A ver qué nos dice. Bueno, cielo, no te quedes ahí como un pasmalote. Pasa. Vale, nada. De las abejas. Y ahora me dejas mirar lo de... Vale, estaban por fuera. Es verdad. Llave de la cocina. Muy bien. Me da rabia ir tan despacio. Súbete, anda. Súbete aquí. No, nos piramos. Mejor. Vale, aquí está uno. Ahora hay dos con quien hablamos. Es decir, tiene que haber otro por aquí. No sé dónde. Seguramente será el capitán. Pero debe estar... Debe estar por aquí dentro, ¿verdad? No sé dónde, pero aquí dentro debe estar. Aquí no. Cuando encontremos al comandante dejaremos el episodio. ¡Oh! A lo mejor será la puerta esa que no podíamos abrir. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Hola, guardia del comandante. ¿Qué puedo hacer por ti, soldado? Me dijeron que el comandante quería verme. Entonces tú debes ser el recluta cabarra. Entra. Bien, me he abierto la puerta. Bien. Maravilloso. ¡Uh! A ver qué va a pasar. Qué guardito estoy. Vamos a investigarle un poco. Antes de nada. No hay nada útil. Pero cógelo, ¿qué más te da? No hay nada interesante. Comandante. Ahora podemos chorivangar algo. Yo, de paso, investigo. Bueno, adentro. Capitán. Comandante. Eres un poco rata, ¿no? Estoy investigando. Ahora llego. Soy un poco lento, como puedes ver. Soy pequeñito. Hola, comandante. Espera un poco. Eres un rata, comandante. No tienes nada de nada. Debería ser un poco más... Eh, ¿qué es esto? Registro de incidentes. Venga, hablamos con él. A ver. Quiero un poco de grano. Hola, comandante. Ah, cabarra, ¿verdad? Sí, señor recluta, cabarra. Eres aún más pequeño de lo que cuentan. Lo que no tengo es estatura, lo compenso en valentía, señor. Permanecer en silencio mejor. Entonces, bienvenido a los Altos de Reina. Gracias, señor. ¿Te interesará saber que esta fortaleza fue nombrada en honor al Guerrero de Reina, héroe de la Guerra de la Llama Verde y, muy para mi orgullo, mi ancestro? Soy de... Permanecer en silencio. Se dice que el mismísimo de Reina descansa en las catacumbas que hay debajo de esta fortaleza y que en las noches de luna llena se puede ver a su fantasma vagando por estos pasillos. ¿Un fantasma? Curiosamente, en todos estos años jamás se ha venido a visitarme. ¿Eso que llevas ahí es un laúd? Sí, señor. ¿Algún problema? ¿Puedo verlo? Por supuesto, señor. El comandante inspecciona el laúd, moviendo de una pata para otra. ¡Qué hermoso instrumento! ¡Que me muero con esa voz! La primera cuerda está algo desafinada. ¡Yo también soy músico! Eso es cierto, señor. Sí, deberíamos tocar juntos algún día. De acuerdo, tengo una misión para ti. Solo tienes que pedirlo. Nuestro carcelero, Tyrus Volker... ¡Olé! Se llama como yo. ¡Tyrus Volker! Está desaparecido. Parece que nadie ha sabido nada de él desde la última luna sangrienta. Hemos encontrado un diario en sus aposentos. Describe una banda de contrabandistas que operan en esa fortaleza y están liderados por un malhechor llamado El Maestro. Si lo ha escrito es verdad, parece que hay hasta cinco miembros de esa guarnición involucrados. Quiero que tú, Gavarra, identifiques a esos cinco contrabandistas. Descubras qué ha pasado con el carcelero. ¡Y desenvazcares a su maestro! Tres misiones nuevas. ¡Tres! Es un asunto muy delicado, Gavarra. Espero que muestres la máxima descripción. Te sugiero que empieces tu investigación en la forja. Tengo el presentimiento de que el herrero sabe casi todo lo que pasa. Muy bien, señor. ¡No, Gavarra! No está muy bien. No podemos permitirlo. ¿Tan solo hay sitio para un maestro en esta fortaleza? Me refiero a mí mismo, por supuesto. Bien, bien. De acuerdo, Gavarra. Puede irse. Ya sabes. Mi puerta está siempre abierta para ti. Hablando de forma metafórica, por supuesto. Esta guarnición está bastante falta de personal. No puedo garantizar que me vayas a encontrar siempre en mi despacho. Por las tardes puedes encontrarme en la oficina de supervisor del puerto. Todos tenemos que arrimar el hombro. ¿Aficina de supervisor? Ah, aún no has estado en el puerto. Ojo, que hay nuevas zonas. El puerto. Todavía no, señor. Bueno, pues tendremos que asegurarnos de que alguien te haga una visita guiada. Continúa. Perfecto. ¿Qué nos falta por buscar por aquí? ¿Esto qué es? ¿Una cama? ¿Una puerta? ¿Qué habrá aquí? ¿Un cofre? Cepillo. Ojo. Cepillo. Para peinarme. Bombachos reales. ¡Ojo! Este traje se basa en un atuendo ceremonial del rey Nor, el gran rey guerrero de la leyenda. En trípicos que ilustran su vida, el rey Nor siempre aparece de otra vía. Vale. Las ropajes. Cajón, no hay nada. ¿Me puedo pegar un baño? Por favor. No me pensaba que esto sería un atajo también. Y en el orinal no hay nada. Muy bien. Pues nada, ¿ahora qué deberíamos hacer? Creo que deberíamos. No sé qué hora es, pero lo que sí que sé es que vamos a dejar la partida por aquí, chicos. Y nos vemos en el próximo episodio. A ver, a ver si me deja guardar. ¡Maravitupendo! Así que nada, chicos. Espero que me dejéis en los comentarios a ver qué preferís. Si episodios más cortos con mi careto o episodios más largos sin mi careto. Eso es lo que ocurre. Vosotros diréis. Así que nada. Espero que os haya gustado. Un besito en el culito a todo el mundo. Y hasta la próxima. No, sí.